La financiera DECIFIN está intervenida desde este martes 13 de agosto y hasta por un plazo de 30 días naturales. El estudio de la SUGEP se sustentó en un análisis de la cartera crediticia de la entidad, el cual evidenció actuaciones contrarias a las disposiciones regulatorias vigentes y a las sanas prácticas. Los numeritos que siempre nos dan esa oportunidad de entender por dónde va el asunto señalan pérdidas muy significativas que lamentablemente podrían poner en riesgo absoluto cualquier tipo de ahorro o beneficio a favor de los ahorrantes. La información señala que pérdidas de 4 mil millones de colones a junio de 2024 provocaron la intervención. Esto significa, oígame bien, una reducción en el 50% de su patrimonio y una insuficiencia patrimonial del 8%. Se habla de mal manejo de créditos y que se obstruyó el proceso de supervisión. Hace pocos días se le cayó la última oportunidad de salvarse cuando un banco europeo rechazó la posibilidad de intervenir a favor de ellos a través de un crédito millonario.